¡Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Acceso Total! Está viendo ustedes imágenes del concierto de Gen Carlos Canela que se llevó a cabo este 30 de enero y por cierto fue todo un éxito ahí estaban viendo lo que... queríamos preguntarle exactamente pues el beso, ¿no de Papá Rush? Abarrotado el concierto, que quede claro pero yo voy a decir una cosa ¿Ahí no estábamos haciendo novela? Claro que sí Es que me da risa, ponen el beso pero no ponen lo que estaba antes Hay diferentes modos de actuación no solamente novela, sino teatro también Exactamente Mira, ahí hicimos una escena hecha por Jimena Romero La escritora de la novela Hicimos una escena como Ángel y Manuela porque estés donde estés fue una de las primeras canciones que estaba dentro de la novela ¿De verdad? ¿Qué le explica a los más pensadotes? Claro, y en las pantallas En las pantallas En la canción de amor de Ángel y Manuela al principio estés donde estés y en la pantalla también Estaban las escenas de nosotros Habían imágenes de Ángel y Manuela Entonces eso no fue parte de un romance simplemente fue trabajo Totalmente Hablando de trabajo, quiero preguntarles ya en serio Yo veo las novelas veo las escenas y como actor se me hace complicado en verdad que no sea el borote Te lo digo en verdad ¿Qué mujer más bella? Nada más de verla Si estuvieras ahí entendería que no pasa nada porque estamos así súper incómodos tapándonos que no se vea nada que lo que solo se vea lo que tiene que ver Y el director diciéndote por micrófono Ok, Giancarlo estoy con la mano cerrado con la mano subele la espalda Ok, ahora voy para acá tápala, sube la mano Claro, uno dice si este mal no me estuviera hablando las cosas fueran distintas pero ahí está el tipo pegado ahí Diciéndote Yo soy un bloqueo en verdad Les voy a preguntar Todo el equipo ahí Pero una cosa yo he visto novelas y de repente se besan así nomás con los labios Yo he visto algunas episodios algunos episodios como dice Papá Rush son besos de campanita Pero eso se llama bolsa vacía de aire porque están las dos bocas así y adentro no hay nada No, yo sí vi una un día No, no, no Me las puedes poner en cámara lenta Lo que podemos hacer es regresar más al rato para seguir platicando Quiero hablar de tu concierto también y del evento que tienes ¿Tienes algo con Twitter también? Sí, sí, sí Y del final Pero eso lo vamos a hacer enseguidita porque ahorita hay que enterarnos qué pasa en el planeta Así que si les parece buena idea vamos a enlazar rápidamente con Duny Elbir Estamos aquí con el elenco de Mása del Diablo Les digo una cosa Miguel Barón sí viene a Los Ángeles pero está atendiendo otros compromisos pero estamos aquí con el señor Canela y con Gary Spino Veo usted nada más qué bonita pareja Me gustan, me gustan Me gustan Ya regresamos Acceso Total Gracias por continuar con nosotros ¿Qué? 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 y para que invites a la gente para que vea la noche. Sí, bueno, nos pueden seguir a través de Telemundo o Gaby Espino o Giancarlo's Music. Y ahí vamos a estar compartiendo en vivo así el capítulo final, mandando fotos de donde vamos a estar viendo el capítulo. Que está buenísimo el final y viene sorpresivo. Telemundo, que nos sigan a través de Telemundo, Gaby Espino o Giancarlo's Music. Así será. Ahora, otra cosa, Francisco, que es importante, te van a estar firmando autógrafos en el Sirihua, que el sábado de 12 del día a las 3 de la tarde. Sí, que vayan y compartan con nosotros. Fotos y toda la cosa. Y mira, si hay algo que nos encanta es que los fans se entreguen a nosotros porque nosotros también nos entregamos a ellos. Entonces, nada de que firme aquí y chao. Un beso, un abrazo. Quiero de verdad que estamos aquí para agradecerles en persona, en vivo y en directo y con mucho amor y mucha pasión todo el apoyo que nos dieron durante todo este proceso. Y niña, si quieren beso como el de la novela, es muy seguro que me ponga yo verde así como lo vieron porque la verdad está increíble. Otra cosa, tú vienes a concierto en abril, me entendí, entonces me va a dar mucha emoción. La verdad, en cuanto a la música, están pasando cosas muy positivas. Muy agradecido con el apoyo de la gente, de la forma que han apoyado el disco. Y ya la gira el 30 de enero en Miami, con las imágenes que vieron, comenzó oficialmente. Excitazo, excitazo. La gira de Búscame y vamos a estar aquí, creo que en abril, la fecha no está concreta, pero en The House of Blues, aquí en Los Ángeles. Se me acaba el tiempo, pero quiero preguntarte cómo te sientes porque ya estás entre los finalistas de Billboard, me da muchísimo gusto. Yo estuve en la mañana transmitiendo, ¿cómo te sientes? Tenemos 10 segundos para que nos digas, ¿cómo te sientes? Increíble, esto es un sueño hecho realidad. Llevamos muchos años, mi padre y yo tocando puertas y soñando con una noticia como esa. Así que, sin palabras. Muchas felicidades. Gracias, Gaby, también para ti. Estamos ansiosos de ver el final sorpresivo de la novela y gracias que vinieron con nosotros. Ay, gracias a ustedes. Y este sábado 13 de febrero, no se les olvide, en Universal City Walk. Festejar el Día del Amor y la Amistad junto a ellos sería padrísimo. De 12 del día a las 3 de la tarde, así que los dejamos con imágenes de este gran elenco. Y me pongo de pie porque, novelón, compadre. Gracias. Gaby, está preciosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Cuídense mucho y nos vemos.